Señora Virginia, usted representa una opción política. Así es. Nosotros al darle su voto estamos además respaldando una opción, unos principios políticos. ¿Cuáles son esos principios de la UDI que usted pudiera compartir para que cuando nosotros votemos, estemos votando informadamente? Bueno, yo fui formada 15 años ya en el partido y siempre la directriz fue cómo tú llegas a la gente. ¿Ya? Valores. Fuera de los valores que uno tiene, desde que los lleva desde su casa, que es el más importante. Lo demás es cómo tú relacionas a tu gente con tu trabajo, con tu municipio. Y eso fue siempre cercano a la gente, siempre fue esa formación así. Entonces, además de que yo soy amistosa, entonces para mí no fue difícil. De hecho, yo cuando nací al servicio público, en hacer cosas, en ver que todos viviéramos bien, yo lo hice desde el barrio mío, tantos años, siete años. Entonces, ¿quién nace en la base de la política? Y eso tú lo haces con la gente. Y eso tú lo haces con la gente. Entonces, cuando yo escuchaba las charlas que nos daban y nos preparaban, para mí era algo habitual, era algo habitual. Y sigue siendo, porque yo te digo, yo el contacto con mi gente en esta comuna, con mi vecino, nunca la he perdido. Todo lo contrario, nos encontramos en el supermercado, con las señoras, con las mías. Mira, si es que es una infinidad de gente que tú conoces, que no se te olvidan las caras. Y siempre había una conversación de algo, un tema de algo. Y eso es bueno, eso es bueno.